El club Cañeros de los Mochis sigue inyectando letalidad y sangre nueva a su roster y anuncia la contratación como primera firma del joven Jesús Antonio Valenzuela Álvarez, historial. Nació el 13 de febrero de 1996 en el Guayabo, Ahome, Sinaloa. Es un lanzador que alcanza las 92 menos 94 millas por hora tanto por arriba como por debajo del brazo y cuenta con un buen repertorio de lanzamientos. Mide 1,90 metros y gusta de mantenerse en buena forma física. A sus facultades lo proyectan como un jugador que puede llegar muy lejos en el béisbol profesional. En verano pertenece a Diablos Rojos del México, actualmente lanza para los marineros de Ensenada en la Liga Norte de México donde ha conseguido 17 ponches en 22,1 innings. Los planes, en joven comentó sobre la ilusión que mantuvo desde pequeño por vestir los colores de los cañeros. Desde niño mis papás me llevaban a ver los juegos y pues era como un sueño estar ahí. Ahora que con la ayuda de Dios se va a cumplir pues me siento emocionado, feliz, orgulloso, creo que tengo la capacidad para aportar este año o cuando se me requiera. Nos comentó que viene de una comunidad donde se juega mucho béisbol y que en sus inicios jugó como jardinero central y segunda base. Desde chiquito yo iba a ver las ligas ejidales, yo no sabía jugar béisbol, pero cuando se acaban los juegos me ponía a cachar o batear. A los 11 años mi papá me metió a la Liga Pequeña Obrera, mi primer equipo se llamaba Agrícola Don Vicente, y quedamos campeones. A Jesús Antonio le gusta trabajar duro y aprender de los demás, lo cual considera clave en la buena temporada que tiene este año en LNM. Más que nada es el trabajo constante con los trainers y el picheo Javier Cruz que me ha enseñado mucho y me ha dado muchos consejos. He trabajado mucho con él en mi comando y en mis picheos rompientes, en ponerme rápido y agresivo para montarme en la cuenta con los bateadores. En esta nota, béisbol profesional Cañeros de los Mochis Diablos Rojos del México AOME. ¡Suscríbete al canal!